bueno chicas otro vídeo con un descubrimiento de este verano que cuando he visto las fotos quedaban genial o algo abajo blanco y arriba negro o al contrario y los zapatos o blanco negro y el conjunto es genial yo pocas veces lo había mezclado pero la verdad es que mola la semana pasada hice un vídeo de una falda más corta y este es con la falda larga blanca chicas quiero comentar y para que me digáis pues a mí me gusta más este estilo a mí me gusta más el otro y yo pues voy cogiendo ideas y pues es que si no me aburro de vestirme siempre igual ayúdamme ah Gracias por ver el video.